de esta linda velada, preciosa, nuestras más sinceras felicitaciones de muy alto nivel y esperamos poder contar con ustedes, o sea que ustedes cuenten con nosotros cuando así lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra participación y ahora sí los despedimos con un caluroso aplauso a nuestro grupo folclórico Gervasca Yepa. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí los invitamos a divertirse en esta...